Los caballos son entrenados de acuerdo a sus características y habilidades, asimismo se elige la suerte charra para la cual será preparado. Cada caballo tiene una especialidad en alguna de las suertes que desempeñamos en las charreadas. Los caballos que más tiempo ocupan de preparación son los caballos de cala, los que participan en la primera suerte, que son los caballos que demuestran la rienda, la escuela que traen. De dos a tres meses antes de una competencia se intensifica el trabajo. Una vez que ya pasó, el entrenamiento continúa, pero no en la misma magnitud, pero sí con una alimentación balanceada. Cuando están sin hacer nada, cuando están en una época de descanso, hay que quitar lo más que se pueda los granos, dar algo de forraje, mucha agua, y cuando se empieza a venir el ejercicio, entonces sí hay que ir aumentando paulatinamente, sobre todo en el alimento, las cuestiones de cuidar mucho la energía y la proteína para que empiecen a dar buenos resultados. Al igual que los deportistas de alto rendimiento, cuando las charreadas son en otra ciudad, el traslado de los caballos debe ser con todas las medidas de seguridad para evitarles estrés y puedan hacer un buen trabajo. Siempre hay un estrés, hay un comportamiento nervioso del caballo que hay que tratarlo de aligerar, pues empezando a subir los caballos al remolque, tratar de llevarlos a viajes más cortos, pero de todos modos, dentro del remolque hay protecciones, hay divisiones, hay que vendarle las patas, hay que tener cuidado, que no vayan los caballos mordiéndose uno con otro, hay protecciones para las colas. La vida activa deportiva de un caballo es de 15 años, hay lesiones que pudieran acortarla. Dentro de la charrería se pueden manejar que caballos de cierta edad, que eran caladores o coleadores, se pueden destinar a otra actividad, como para los niños, como para suertes, como los piales, las manganas, que ya no tengan que ellos que hacer mucho esfuerzo, y pueden durar hasta 20 años trabajando deportivamente. La muerte de un potro puede darse a partir de un año. Es triste, no es común, no es común que un caballo llegue a tanta edad, por lo que platicábamos hace rato del sistema digestivo tan rústico que tienen los caballos, los caballos, el mayor nivel de mortalidad de un caballo es por un cólico, que el cólico no viene siendo más que un dolor abdominal agudo, pero el caballo se estresa tanto, se puede llegar a chocar. Luego de una larga trayectoria, el corcel envejece, puede pasar tranquilamente sus últimos días en ranchos, y en el peor de los casos se puede sacrificar para evitar un sufrimiento mayor. Pero es como una persona grande, nada más que los caballos no hablan, llega un momento que por ejemplo ya no tienen dientes, ya no pueden comer, las articulaciones se les llegan a atrofiar y luego ya no pueden caminar. Entonces sí se llega a tomar la medida de hablar con un médico veterinario y en un momento dado hacer un sacrificio ya cuando el animal, ya las condiciones no le permiten ni siquiera pararse. Así termina uno de los mejores amigos del hombre, que lo acompañó en los momentos de gloria.